...está un poco más de los giros. Aquí nos estamos preparando ya para el Mundial, para el Mundo Basket de Turquía. Ahí están Messi y Alves, calentando. Son... ...por Alves. Sí. Y en la tablilla yo he visto el 16 por el 10, o sea, sería Illy por Messi. Para jugar quizás Messi por dentro, a uno o dos toques, ¿no? Control y pase y sin forzar. ...que haya una reconciliación, un acercamiento. Bueno, la primer palo de Leo Messi. Bueno, pues juega Messi, Messi va a encarar. Messi suelta la... Sobrao, sobrao. Ese día me di cuenta de que era futbolista, claro. Mira, 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 arranca Messi. Al final entre dos le faltó esa puntita de velocidad, esa marcha. Otra vez, ahí lo ven. Con ese centro de gravedad tan bajo. Sin tocar el balón, giro. Es tiempo, ojo el cuero que recupera el Barça. Quería bajarla Messi, al final se le echa encima. Pero ha rematado él a gol, ¿no? Una pelota a la espalda central. Meter centro dentro del área, ¿eh? En vez de presionar y achicar... Mira que pase dentro, viene Messi. ¡Messi la pica! No, 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 no. Se marchó porque... Se forma en dupla, Ibra y Messi, ¿eh? Gran pase de Ibra. Yo creo que esta es la jugada que tenía en mente una y otra vez Guardiola. Esta y en la de Ibra de espaldas tocándole raso hacia adentro, ¿no? En profundidad. Sí, sin duda, Ibra deja el espacio, Messi llega, ¿no? Y en una pared matas a toda la línea defensiva. Encima, como a la defensa le dé por achicar un poquito como aquí, toda la facilidad para Messi, quizás, por la falta de ritmo... ...de la selección de la liga coreana. Juego otra vez, buena pared, Alves, Messi, 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 Messi en corto. ¡Qué bonito detalle, eh! Con el Barça viene... ¡Messi, gol! ¡Gol del Barça! Marcadeo Messi en su primer partido de la pretemporada, en su vuelta al equipo. De otra manera. Ha salido y tres acciones ya de cara a gol meritorias. Fíjate ahora aquí, Andorio, si eres portero y te ves venir a este... Claro, dice tú... Es que está, se tapó. Claro, es como chiquito, pues, tapo como los argentinos, me la puede, puede recatear. Si me tira a un lado, me puede recatear. Es tanta la variedad que tiene el catálogo él, que el portero es un... Un minuto y quince segundos para el final de la primera parte, con Messi en el campo, es otro Barça, se nota. Tiene esa velocidad, tiene esa aceleración, ese peligro, la amenaza, ojo que se jaza bien. Arranca la puerta. Es el que más, además, ha gozado de minutos la temporada pasada. Viene Messi, Messi para Ibra, metió los puños saliendo ahora, Sun Rion, y el balón es para Alves. Hablábamos de que las posiciones más claras, cuidado, Messi, otra vez. Otra vez Messi va a encarar, puede llegar el tercero antes del descanso, Messi. ¡Qué golazo, qué golazo! ¡Golazo del Barça! ¡Gol, gol, 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 gol! Lo intenta Alves, se da a Messi en cara, se va para adentro, la pone con zurda, imparable al segundo palo. Marca el Barça al tercero, el segundo de Leo Messi. El incentivo, la cláusula de los 200.000, 300.000, más, menos. Mira, en 10 segundos lo hemos visto. ¡Gol, gol, 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 gol gol, gol! Gracias por ver el video.